Coach Vocal destroza la interpretación vocal de Chiquis Rivera Una reconocida coach vocal de YouTube que hace análisis de las más grandes voces a nivel mundial a petición de sus suscriptores quienes se cuestionan la calidad de Chiquis como cantante para ser jueza en la academia realizó una exhaustiva evaluación de la interpretación de la también llamada abeja reina en tres líneas de tiempo diferentes y llegó a una contundente conclusión Creen que pueden tumbarla a la reina, la corona la traigo bien puesta Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra Hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena que te roban la miel y parece que nunca se llenan pero yo voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie les dolió saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre A pesar de la experiencia que la hija de la diva de la banda ha logrado tener durante estos años que se ha dedicado de lleno a la música la coach vocal señala que Chiquis sigue teniendo graves problemas de afinación y carece de una técnica vocal y alboroto trae conmigo como les está cargando en el devoción de antes la señora es peripando al que trae nuevas pechotas y el quitarme de tanto El análisis reveló también que Chiquis tiende a ahogarse al cantar lo que indica una falta de control debido a sus limitaciones vocales y técnicas y aunque su seguridad en el escenario claramente aumentado la coach considera que para ser una jueza efectiva que sepa guiar con sus críticas y comentarios a los académicos se requiere una sólida base vocal que le dé la capacidad de guiar a los concursantes en su desarrollo artístico ¿Qué tal? Voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie Si tú te das cuenta, está agitada va corta de aire por eso le está pasando lo que le está pasando porque está demasiado agitada imagínate si falta trabajo aeróbico para poder sostener este tipo de interpretaciones que son a tempo ha hecho una progresión pero falta mucho camino por hacer Está ahogada directamente está le falta el aire directamente Y ahí está Muchísimas gracias ¡Qué lindos! Muchas gracias ¡Wow! Chicos Madre mía del amor hermoso A ver Entiendo lo que quieren decir y les tengo que dar la razón Muchas veces en este tipo de programas escogen a críticos que de repente los participantes no pueden admirar Lo entiendo pero esto es televisión Lo que buscan allí es una persona mediática es una persona que dé contenido es una persona que genere pues este tipo de cosas ¿No? Evidentemente Chiquis tiene problemas en su voz es decir hay ciertas inconsistencias Yo chicos como siempre les aconsejo como profesora de técnica vocal construir la casa desde la base Entonces si no tenemos un buen trabajo de base y si no tenemos técnica vocal de base difícilmente podamos tener un buen tejado y una casa que se sostenga ¿No? Así es como actúa nuestro cuerpo y finalmente la técnica vocal está por algo ¿No? Y los maestros de técnica vocal estamos y hemos estudiado por algo ¿No? El canal se llama Ceci Dover Coach Vocal Ella tiene casi 2 millones de suscriptores y es toda una referencia en la plataforma haciendo este tipo de videos en las que analiza las voces de los artistas más importantes a nivel mundial En esta ocasión le tocó a Chiquis y tal parece no le fue nada bien Déjame saber en los comentarios ¿Tú? ¿Qué opinas? Hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto ¡Gracias!